Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Maribel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Roberto, recibe esta alianza en señal de mi amor y mi fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maribel, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Roberto, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Música 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 Música